La suma de voluntades permite que para enfrentar el estiaje se puedan adquirir aljibes y tinacos a bajos costos. A respecto comenta el director de la CEMAR, Zanderilla, Luis Abram Pérez. Que se acerquen a la comisión para que sigan ahí con los programas que nosotros tenemos de aumente su capacidad de almacenamiento con tinacos, con cisternas, con algunas otras cosas que nosotros podemos apoyarles siendo el intermediario. Y pues bueno, nosotros seguimos ahí con el tema de la captación pluvial que ahora es una parte muy importante que va a ser ya lejos de las captaciones normales que hay de agua sobre los ríos que ahorita todas las zonas de aquí del río Actopan están vedadas. Pues la verdad es que una nueva forma de captar es con el agua pluvial. Y bueno, invitar a toda la gente a que se una, que si necesita asesoría técnica o alguna otra que se acerquen a la comisión para poder obtener pues esa asesoría. Destacó que la adquisición de los elementos de almacenaje de agua permite tener más resistencia en el agua que se almacena para uso doméstico y atender así las principales necesidades de uso del líquido. Luis Antonio López Ortega, ERTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.